Bueno y nos encontramos en el River World de Chicago y hoy vamos a hacer una revisión a una pantalla on board vamos a ver como se construye y vamos a hacer un prototipo a partir de ella Ok, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Adobe XD vamos a seleccionar el tipo de pantalla con la que vamos a trabajar en este caso va a ser una pantalla de Android damos clic en la pantalla y nos abre nuestra mesa de trabajo lo que vamos a hacer es copiar CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V repetimos y bueno aquí están nuestras primeras tres pantallas una pantalla de on board básicamente lo que es es una introducción a la aplicación en sí puede ser a través de pasos 1, 2 y 3 o puede ser a través de material de marketing de cómo va a funcionar o pequeñas palabras clave, etc. entonces bueno, vamos a iniciar, vamos a alinear nuestras pantallas una al lado de la otra que no haya ningún margen de separación y vamos a empezar creando un gradiente los gradientes están muy en boga ahorita probablemente en unos meses o en un año ya no estén entonces vamos a sacarle provecho, vamos a alinear bien aquí quitamos el borde, le damos una altura de 250 píxeles y en rellenar color vamos a seleccionar gradiente ajustamos el ángulo en el que queremos que haga la transición y vamos a trabajar con colores cálidos puesto que es una aplicación para comida ok, pues ya tenemos nuestro gradiente ahora lo que vamos a hacer es hacer doble clic y vemos que se habilitan estos nodos estos son para que puedas manipular la imagen de manera independiente por cada esquina en este caso seleccionamos la esquina inferior derecha y con la ayuda de la tecla shift o la tecla de la flechita subimos un poco solamente para darle dinamismo a la imagen y que no esté tan cuadrado vamos a levantar un poco más que se note más el efecto y listo bueno, pues ya tenemos nuestro gradiente ahora lo que vamos a hacer es control C vamos a la pantalla número 2, control V y alineamos vamos de nuevo ahora a la pantalla número 3 de nuevo pegamos y alineamos ok, pues ahora lo que vamos a hacer es enmascarar nuestro gradiente vamos a crear un rectángulo con ayuda de las guías inteligentes quitamos el borde seleccionamos el rectángulo control C la siguiente pantalla control V la siguiente pantalla control V entonces ya tenemos nuestros rectángulos en cada una de nuestras pantallas seleccionamos la pantalla número 1 y en el panel de capas seleccionamos con la tecla shift seleccionamos el gradiente que es este gradiente y nuestro rectángulo ahora vamos a objeto y ponemos una máscara con la forma listo pues hacemos lo mismo en las siguientes pantallas seleccionamos el gradiente con el rectángulo y enmascaramos hacemos lo mismo con la última pantalla y listo ok ahora vamos a crear botones de transición estos son los que nos van a permitir navegar de una pantalla a otra para esto lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta elipse ponemos aquí el candado le damos un una altura de 20 píxeles quitamos el borde y ponemos un relleno de color naranja ok una vez hecho esto vamos aquí donde dice repetir cuadrícula y centramos una vez que está hecho esto vamos a posicionarlo un poco más abajo control c control v en cada una de las pantallas y listo ahí tenemos nuestros botones de transición lo que vamos a hacer ahora es en cada una de las pantallas vamos a desagrupar nuestra retícula y vamos a bajar la opacidad en el caso de la primera pantalla de los dos últimos botones en el caso de la segunda pantalla los que están en las orillas vamos a darle un 50% de opacidad y en la última pantalla vamos a darle 50% pero es en este caso a las dos últimas ahora vamos a poner un par de ilustraciones que ya tengo aquí preparadas copiamos de illustrator recuerden que illustrator maneja imágenes vectoriales entonces de una forma similar a adobe nos permite copiar y pegar desde illustrator la traemos aquí vamos a ponerle el candado y vamos a darle una altura de 100 píxeles como pueden ver está todo seleccionado todo está agrupado en una carpeta vamos a desagrupar varias veces hasta que nos aparezca nuestro panel de propiedades del lado derecho aquí está entonces cambiamos el trazo a color blanco y volvemos a agrupar una vez hecho esto arrastrado nuestra imagen a la parte superior y la centramos con nuestro cuadrado hacemos lo mismo con el resto de las imágenes bueno y mientras avanzamos con estos trazos quiero tomarme el tiempo para agradecer a aquellas personas que ya se han suscrito a mi canal que han dado like que han comentado que han compartido y si no lo has hecho bueno te invito a que lo hagas para que juntos podamos seguir construyendo esta comunidad de enseñanza en español y listo pues ya tenemos nuestras tres ilustraciones en la parte superior ahora solamente nos falta la parte del texto para esto vamos a seleccionar nuestra herramienta texto damos clic en ella y vamos a poner un título en este caso puede ser elige tu destino seleccionamos el tipo de letra que queremos utilizar como es un título vamos a utilizar un black también vamos a ponerle un color más oscuro más intenso pero sin llegar a negro nos aseguramos de que esté bien centrado vamos a subirlo un poco más y en esa posición vamos a apretar control c control v en la siguiente pantalla hacemos lo mismo con la tercera cambiamos nuestro texto y solo nos aseguramos de que esté bien centrada solo nos aseguramos de que esté bien centrado el texto ok pues ya está tomando forma lo último que nos falta hacer es agregar la descripción de cada una de las pantallas vamos a elegir nuestra herramienta de texto vamos a hacer un pequeño recuadro aquí y yo ya tengo listo mi texto vamos a copiar venimos aquí pegamos y en este panel ustedes pueden trabajar el estilo que quieren darle a esta tipografía en este caso bueno yo mantengo un light 16 lo acerco al título y copio me voy a las siguientes pantallas y lo pego ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar este texto por el que ya tengo aquí preparado ustedes pueden elegir obviamente el que ustedes gusten ok pues ya una vez que están listas nuestras pantallas vamos a crear el prototipo para esto vamos a esta pestaña que dice prototype damos clic en ella y seleccionamos uno de nuestros botones de transición como pueden ver nos aparece una especie de ganchito que podemos arrastrar directamente en la pantalla a la que queremos llegar si damos clic en él en este caso nos aparece el nombre de la pantalla el tipo de transición y bueno otras opciones como la velocidad el easy etc en el siguiente botón vamos a anclarlo a la tercera pantalla y vamos a hacer lo mismo con las otras pantallas en el caso de la segunda vamos a anclar a la primera pantalla y a la tercera y en la tercera vamos a anclar a la primera y a la segunda en la parte superior derecha nos van a aparecer otras opciones como es este botón de play donde decíamos clic nos va a aparecer el prototipo donde claramente podemos ver las transiciones dando clic en cada uno de los botones que previamente diseñamos si quieren grabar esto para enviarlo a algún colega a algún cliente solo dan clic aquí graban la interacción y una vez terminado dan clic aquí y desaparece la locación donde quieren guardarlo otra herramienta es publicar prototipo publicar especificaciones damos clic en publicar prototipo y podemos ver que nos aparece un título si queremos permitir comentarios abrir en pantalla completa o mostrar los lugares donde se puede hacer clic también podemos abrir link directamente copiarlo o copiarlo para página web y bueno pues vamos a abrirlo y aquí está este link ustedes lo pueden compartir con sus clientes con sus colegas y si ustedes hacen un cambio pero no quieren cambiar el link solamente vienen aquí y actualizan no es actualizado el cliente va a ver los cambios prácticamente en tiempo real otra de las opciones que nos da es publicar especificaciones una vez que hemos publicado abrimos el link y esto sirve sobre todo para desarrolladores con los que trabajamos y podemos enviar nuestros diseños y ver qué tipo de fuente estamos usando qué colores qué gradientes colores exactos tamaños dimensiones el contenido de nuestro texto etc bueno una última cosa que quiero mostrar es cómo funciona o cómo se ve la aplicación en vivo esto es una propiedad que tiene Adobe XD que nos permite visualizar nuestro prototipo en el celular tal o tal como si estuviera desarrollado como si estuviera programada la aplicación como pueden ver bueno descargué aquí la aplicación de Adobe que es para móviles lo único que tienen que hacer es conectar su computadora a su celular a través de un cable USB dan clic en OK y la aplicación debe de ejecutarse automáticamente damos aquí en vista previa lo carga y ahí está damos clic en los botones como pueden ver las transiciones funcionan perfectamente como si de una aplicación real se tratara bueno pues hasta aquí llegó este video espero que les haya gustado que hayan aprendido algo si tienen dudas comentarios preguntas pueden dejarlos aquí abajo en la sección de comentarios y no olviden suscribirse darle like compartir y esto es todo por este video nos vemos en el siguiente chau 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 chau